A 10 meses de que inició el programa Mi Escuela Digna y Moderna, se logró llegar al objetivo de beneficiar a 100 escuelas del nivel básico, cifra que fue posible rebasar debido a que se contaba con presupuesto de lo destinado para este programa. Con el evento celebrado la mañana del martes, en donde estuvieron presentes el presidente municipal, síndicos, regidores, directores de institutos y dependencias para municipales, se consiguió alcanzar las 102 escuelas en las cuales las mejoras a su infraestructura son una realidad. En esta ocasión, fue la primaria Ignacio Zaragoza, Vicente Guerrero turno completo y Vicente Guerrero turno vespertino, las que resultaron beneficiadas con la construcción de una techumbre, la rehabilitación del módulo de baños y la rehabilitación de las instalaciones eléctricas, lo que representó una inversión que rebasa los 900 mil pesos por parte de la actual administración. Con esto, celebrará que más de 700 niños cuenten con mejores instalaciones para su desarrollo educativo. Durante el evento, fueron entregados kits deportivos a los directores de los planteles con la intención de fomentar las actividades físicas de los alumnos. El presidente municipal, Enrique Rivas, destacó que se requirieron 33 millones de pesos para realizar las mejoras en los planteles, asegurando que para el segundo año de administración se beneficiará a un número mayor.